¿Qué pasó? Yo solamente estaba cumpliendo con mi trabajo. Yo que iba a saber que su hija iba a estar ahí con su novio. ¿Qué cosa? Aquí tarde o temprano. ¿Cómo puede ser que falte un millón y medio injustificadamente? Todo se descubre. Tu protegido no es más que un simple y vulgar ladrón. Defiéndete, Mike. Di algo. Según las cámaras de seguridad, no estuviste solo. ¿Qué delincuente te acompañó? ¿Estuvieron al gringo Mike? ¡Al fondo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. ¿Qué pasó? ¿Va a soltar que ya no llueve? ¡Tengo que huir! ¡Tengo que huir! ¡No, no, no! ¡Va a venir por mí! ¡Va a venir por mí!